¡Hey! Y hola a todos, soy Rey y estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión, estamos con un vídeo de la demo de PES 2013, el último vídeo de la demo de PES 2013, porque el próximo vídeo que veáis ya será del gameplay del juego completo de PES 2013. Así que nada, lo primero, ¿por qué no has subido vídeos, Rey, si dijiste que ibas a subir la serie de... ibas a continuar con la Copa Libertadores? Lo primero, tenía que dar explicaciones por esto, porque tuve que formatear el ordenador. Hubo un fallo de estos bonitos que te causa Windows de pantallazos azules y de... y de roturas de archivos, o sea, de archivos perdidos y demás, por lo cual tuve que formatear el PC y tuve que perder muchísimos vídeos que he tenido preparados, tanto para mi canal principal como para este, el canal de Pro Evolution Soccer. Así que nada, como solo había subido un vídeo de Copa Libertadores y PES 2013 está a punto de salir, si no es que algunos ya lo tenéis en casa, vamos a dejar la serie de Copa Libertadores para PES 2013. Intentaré hacer una casi seguro y completarla y, en el caso de que se me dé bien, en el caso de que coja un buen ritmo subiendo vídeos de la Copa Libertadores, pues quizá decida hacer dos series cuando acabe la primera. Así que nada, después de esto, disculpadme, ya lo digo por no haber subido vídeos, pero es que tuve que formatear y tuve que reinstalar todos los programas de nuevo. Así que bien, lo segundo, ¿qué os quería comentar? Los próximos DLCs de PES 2013. Sabíais que yo mismo lo dije en uno de mis vídeos en este canal, que uno de los DLCs de PES 2013, el primero que iban a sacar, estaría enfocado a los estadios españoles, a los 20 estadios de la Liga BBVA. Como ya sabéis, FIFA este año no trae el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, cosa que me hace a mí entrever que Kondami se ha hecho con la licencia exclusiva del Camp Nou para PES 2013. Cosa que me alegra ya, porque hacía muchísimo tiempo que no teníamos en PES 2013 algo exclusivo. Pero ahora tenemos la Champions League, tenemos la Copa Libertadores, tenemos la Liga Brasileña, que son ya exclusivas. Pues si le sumas a esto el Camp Nou, pues ya te alegras más, porque toda la vida has estado dependiendo de que otras compañías no te dejasen adquirir licencias. Pero bueno, lo dicho, como ya sabíais, se iba a lanzar un DLC, una expansión para descargar estos 20 estadios, pues al final no va a ser así. Al final va a ser que el DLC, sí, se lanzará la semana que viene, una semana después de la salida de PES 2013. Y este DLC, ¿qué llevará? Pues llevará los estadios que falten de la Liga BBVA. O sea, según esto, lo que he podido leer, ya el juego completo ya viene con la gran mayoría de los estadios de la Liga BBVA y de otras ligas. Pues lo que hará este DLC será añadir a esos estadios de la Liga BBVA el resto de estadios que hagan falta para llegar hasta el tope, hasta el máximo de número de estadios de la Liga BBVA, que son 20, ya que hay 20 equipos en Primera División. Pues esto, además, añadirá equipaciones a alguno de los equipos de la Champions League. Así que nada, esto es lo primero. Y también después se ha comentado en el mismo post que acabo de leer, que en un segundo DLC que será lanzado a finales del mes de octubre, se corregirán, se actualizarán las licencias del juego. O sea, que las tendremos totalmente actualizadas a finales de octubre o a mediados de octubre. Así que nada, lo sabéis, primer DLC, estadios que faltan de la Liga BBVA, perdón, más algunos estadios de las ligas europeas, equipaciones de los equipos de la Champions League, y a mediados de octubre, tercera semana de octubre, se actualizará nuestro juego para tener las plantillas totalmente actualizadas. Y quizá, quizá, por ahí hay rumores de que se puedan incluir en próximos DLCs nuevos equipos licenciados. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, que ya lo digo, será de PES 2013 el juego completo. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente. Saludos.